Reza este milagro a la Virgen Aparecida y el dinero aparece. Bendita Virgen Aparecida, Virgen Morena, patroa de los más necesitados, oliendo del Brasil, escucha mi plegaria. Quiero agradecerte principalmente por todas las bendiciones que recibo de ti cada día. Estar de pie en esta tierra es una gran maravilla. Poder respirar este aire es una bendición. Y también agradezco el alimento que me has brindado todos estos años. Vengo humildemente hacia tu altar para pedirte por mi salud, mi familia y mi hogar. Hoy te suplico que traigas hacia mí la abundancia y riqueza rápidamente. Te pido que el dinero llegue a mí de la forma más oportuna que puedas. Que me encuentre y llegue rápidamente, que no descanse hasta que me consiga. Que esté atraído a mí como un imán que no se detiene. Gracias te doy y pongo mis manos para recibir toda la prosperidad que quieras darme. Y con ella poder solventar todas mis deudas y las de mi familia. Me comprometo a divulgar tu nombre en todo momento, a otorgarte mis ofrendas y a respetarte en cada momento. Espero que cada día obtenga grandes cantidades de dinero. Te pido que me orientes e ilumines el camino que haga que reciba gran cantidad de dinero hoy, mañana y toda la semana para ser próspero. Y también espero tu luz para ser sabio a la hora de invertirlo y gastarlo, sin despilfasar ni mal administrar, sin dejarme llevar por la fiebre de un consumo sin satisfacción verdadera. Tengo plena confianza en tu gran poder, para tu gloria y honor permitirme que esta angustia se vaya de mi vida y muestra tranquilidad y paz. Te pido poder ganar dignamente el dinero, conseguir la felicidad y ser siempre próspero. Que siempre me mantenga esa fe, serenidad y optimismo para concretar mis proyectos y obtener buenos ingresos financieros. Soy creyente de tu poder y fortaleza. Te suplico que quites todo obstáculo de mi recto camino y zompas las baseras que hoy en día me tienen estancado. No dejan que obtengan ganancias en dinero. Tengo la certeza que mi fe infinita en ti logrará que lo que hoy me hace daño se convierta en una enorme colección de prosperidad y abundancia. Mi amada Virgen Aparecida, patrona de los más necesitados, confío plenamente que me quieres y buscas lo mejor para mí. Yo también te alabo y te adoro. Te pido que me atraigas la solución que permita calmar mi hambre y sed. Amén. Así sea decretado esto. Muchas gracias. Amén. Necesitamos un Padre nuestro, una Ave María y una gloria para suplicar a Dios que nos escuche en nuestras oraciones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas como tampoco nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena a él de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida en la luz. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pido muchas gracias por este día que tú estés aquí con nosotros. Te pido muchas gracias por aquí estar un día más de vida con mi familia. No solo eso, te pido el pan de cada día. Múnete a nuestro canal si te gustaron nuestras oraciones. Comparte si te gustaron nuestras oraciones.